Tú, que al igual que yo, eres un catador. Tú, que al igual que yo, sabes lo que es sufrir por un sueño. Tú. Este no es un mensaje de apoyo, no es un mensaje de ánimo. Es un mensaje de esperanza, de valor, de espíritus guerreros. Pues cuando nos lo proponemos, somos capaces de volar hasta donde duermen los sueños que fueron mutilados y separados de su soñador. Y es allí donde empieza nuestra prueba, donde demostramos de que estamos hechos. No hay tiempo para mirar atrás, repito, no hay tiempo para mirar atrás. El pasado es tan solo experiencia, nuestro futuro está aquí, delante de nosotros. Tú, al igual que yo, eres un cazador de sueños. Y por esa razón te diré que es el oficio más difícil de todos. Cuando persigues un sueño, siempre habrá malos momentos. Habrá incluso momentos en que creas que ese sueño se va a romper. Se va a morir entre tus brazos. No lo entierres. ¡Resucítalo! Son tus sueños. Y solo tú puedes llegar a cumplirlo. No importa lo difícil que sea. No importa lo duro que resulte camino. ¡Puedes hacerlo! Si todo parece nublado, si el pasado se acerra a ti, sal a la calle, corre, baila, ríe, grita. Y sobre todo, vuélvete completamente loco. Pues la cordura ya es una enfermedad a la cual nos hemos acostumbrado. Demostremos a esa sociedad gris que los sueños son lo mejor que tenemos. Que lo importante no es solo el final. Que el camino es lo más maravilloso. Y recuerda, si estás aquí, si te sientes ahora mismo capaz de todo, y tienes ganas de cumplir cada uno de tus sueños, por pequeño que sea, felicidades. Ya eres un cazador de sueños.